Un menor de edad fue atacado por un perro este fin de semana en el barrio Villa Laura. Según la información suministrada al Cuerpo de Bomberos, este menor se encontraba jugando en una cancha con otras personas. En el juego, cae dentro de un centro de atención canino, en el cual uno de los perros que se encontraba agredió a este niño. Aunque el canino no presentaba síntomas de rabia, ni el menor sufriera heridas de consideración, sí fue trasladado al Hospital Regional de San Gil para un chequeo médico. De pronto los niños, en medio de su curiosidad y al estar solos, no miden la magnitud de lo que pueda suceder. Pero realmente es un llamado muy respetuoso a los padres de familia para que estén pendientes siempre al cuidado de ellos o los adultos que estén bajo su responsabilidad atentos a dónde se encuentran estos menores y qué están haciendo. Cualquier mínimo descuido puede llevar a traer como consecuencia un accidente como los vividos durante el fin de semana.